y bueno como pueden ver ahí están las imágenes que ha estado compartiendo últimamente edwin la granada de los santos el peleador dominicano edwin de los santos ha estado últimamente muy activo en redes sociales publicando a muchísimas fotografías acerca de que ya casi está o que no tarda mucho en hacerse oficial la pelea entre él y chacruz stevenson como todos saben chacruz stevenson se iba a enfrentar ante frank martin pero la pelea por alguna razón u otra se cayó la pelea no se llevó a cabo se dice que es por problemas de dinero que frank martin pedía un poco más de billete pero en realidad no se sabe exactamente al 100% la razón por la cual no se hizo el combate chacruz stevenson obviamente en su cuenta de twitter dijo que frank martin estaba pidiendo el 50% de la bolsa ya después le respondió frank martin que eso no era verdad y a chacruz stevenson terminó borrando el tweet ya eso te dice un poco la realidad de las cosas pero bueno ya ese combate no se va a dar y la pelea que parece que si se va a dar va a ser obviamente la pelea entre chacruz stevenson y edwin de los santos edwin de los santos es un peleador que es aún muy muy joven mucha gente todavía no lo ubica no lo conoce a pesar de que le ganó a un rayo valenzuela el año pasado el 2022 le ganó por knockout al rayo valenzuela fue un peleador que llegó de emergente para ese combate pero parece que todavía mucha gente no ubica en realidad que edwin de los santos es un peleador sumamente peligroso que tiene buen boxeo que tiene buen juego de pies que es un peleador que que tiene poder en ambas manos y que creo que si va a ser una una verdadera prueba para para un chacruz stevenson que obviamente lo vienen impulsando como el nuevo floy mayweather lo quieren hacer ver yo sigo insistiendo que para mí a chacruz stevenson todavía se tiene que probar con peleadores más peligrosos y edwin de los santos es uno de esos peleadores peligrosos obviamente chacruz stevenson en lo que va de su carrera no se ha enfrentado a un peleador que tenga la potencia como la tiene edwin de los santos se ha enfrentado a peleadores importantes pero no peleadores que necesariamente se caractericen por a por tener una gran pegada y en esta ocasión pues a la granada de los santos no por nada le dicen la granada porque obviamente pega con ambas manos y pega bastante fuerte chacruz stevenson se ha enfrentado obviamente a peleadores como germain herring se ha enfrentado obviamente a oscar valdez al pitufo díaz pero creo que ninguno de estos peleadores representan el peligro que en este momento representa un peleador como lo es edwin de los santos que ha estado pidiendo peleas importantes le pidió una pelea al pitufo cruz le pidió una pelea a devin haney le ha estado pidiendo peleas a peleadores importantes lo han ignorado un poco y esta es su gran oportunidad de darse a conocer aún perdiendo una pelea contra chacruz stevenson edwin de los santos si hace un papel bastante digno obviamente se va a dar mucho a conocer esto es una situación ganar y ganar para edwin de los santos no tiene nada que perder en esta pelea si hace una pelea interesante se va a dar a conocer muchísimo le puede pasar algo parecido a lo que le sucedió al pitufo cruz que se dio a conocer a cuando le dio una pelea competitiva a una japan ten davis pero obviamente el problema aquí sería de que edwin de los santos pues no tiene el fan base de la fanaticada mexicana y creo que la fanaticada de república dominicana no están como muy muy 100% metidos en el boxeo por lo menos es lo que puedo percibir a través de redes sociales pero si él se gana el respeto de la gente pues obviamente mucha más gente lo va a conocer y le puede ir mejor en el futuro en su en su carrera ya que es un peleador que como les digo apenas tiene 23 años es decir esta es una pelea sumamente importante para la carrera del peleador dominicano en las apuestas obviamente van a poner como favorito a chacruz stevenson ya que es el peleador de la promotora top rank es el peleador que que vienen impulsando muchísimo es un peleador que trae un marketing bastante bueno detrás de él pero hay que recordar a chacruz stevenson es un peleador que tiene 20 victorias solamente tiene 10 knockouts y apenas tiene un par de peleas en el peso de las 135 libras si chacruz stevenson nunca fue una un oqueador en el peso de las 126 y las 130 libras pues mucho menos lo va a hacer en el peso de las 135 libras sigo insistiendo que en esta categoría del peso de las 135 libras hay muchísimos peleadores que le pueden hacer ver su suerte a chacruz stevenson que tiene unas muy buenas facultades boxísticas obviamente pero bueno no siempre el buen boxeo gana las peleas cuando te encuentras a un peleador que es sumamente peligroso pues te puede hacer la vida de cuadritos lo hemos visto en otras peleas por ejemplo un chino maidana con un boxeo menos depurado de lo que es un floy me weather pues le hizo ver su suerte por lo menos en la primera pelea ya después en la segunda pelea obviamente el peleador más inteligente sabe hacer los ajustes necesarios y ya después ganó sin ningún problema floy me weather pero en una buena noche de un edwin de los santos y una noche un poquito digamos medianamente mal de un chacruz stevenson la cosa se puede poner color de hormiga y pudiera sacar por ahí un buen resultado el peleador dominicano obviamente muchísima gente va a estar apoyando a chacruz stevenson porque es el peleador más conocido es el peleador de top rank es el niño mimado de top rank en este momento y más gente lo conoce así que no me extraña para nada que muchísima gente esté diciendo que el peleador dominicano no tiene oportunidad de ganar esa pelea para mí obviamente si tiene oportunidad de hacer algo importante en esa pelea y como les digo hasta con una actuación digna pues le puede ir bastante bien al peleador dominicano pero vamos a ver qué pasa raza bueno pues nos estamos viendo raza hasta la próxima y bye bye